La nueva escuela es como un dulce y gran hogar Aquí aprenderás a amar y a confiar Nuestra amistad se enlaza Nada la desatará Ella nos unirá Nuestras patas y manos están bien Hay un buitre aquí volando Hipogripos también hay Todos son muy bienvenidos No importa su color Y un llaco dos o tres Que nos canta sin parón Quizás un sustituto Pero es igual que yo La escuela de la amistad es para todos Es para aprender a compartir y confiar Y tu camino debes encontrar La amistad verás Los libros no te enseñarán Lo que aquí sentirás Debes seguir tu corazón Y así crecerá tu amor Cuando lo dominemos Esta tierra lo verá El gran regalo Compartirás Y así lo entenderán La escuela de la amistad Es para todos Es para aprender A compartir y confiar Y tu camino debes encontrar La amistad verás Que aquí ven Ven, 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 ven ¡Gracias! 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 ¡Gracias!